Ok, en este caso vamos a hacer algo un poquito más interesante. Déjeme quitar la parte de atrás de mi monitor para que el escritorio esté más limpio. Son dos objetos que deseo eliminar, los dos tobos azules, y lo voy a hacer simultáneamente. A veces esto ha resultado, a veces no, pero lo voy a probar ahorita. Selecciono el primero, Shift-Click, selecciono el segundo, aproximadamente por aquí, y como les digo, pruebo. Es decir, voy a primero hacer lo que he venido haciendo antes, que es modificar. Select, Modify, Expand, 4 píxeles para que mi selección quede más suave, y luego en Edit, Fill, Content Aware, y pruebo. Prueba. No lo hizo mal, sin embargo, fíjense que está copiando uno de los dos chorros aquí. Bueno, podemos retroceder y probar si lo hacemos de uno en uno. A lo mejor de uno en uno, funciona mejor. Entonces vamos a hacerlo de uno en uno. Primera opción, aquí, un poquito mejor. Estoy quitando este pedazo de selección, pasándose la nueva con Alt-Click. Yo estoy suponiendo que usted maneja Photoshop en un nivel básico. Ahora dijimos que íbamos a hacer suavización, Select, Modify, Expand, 4 píxeles, Edit, Fill, Content Aware, y lo hizo bien. Vamos a hacer ahora separado este, a ver si comete el mismo error. Entonces seleccioné, suavizo la selección, Select, Modify, Expand, 4 en mi caso, Edit, Fill, Content Aware, y ya no copio el grifo, está bastante mejor. O sea que a veces es mejor hacerlo por separado, como se dan cuenta. Sin embargo, que hay una sombra, una textura que no convence mucho. Entonces, ¿cómo arreglar todo este problema? Fíjense, de nuevo, una capa de clonación vacía, mi clonador, Current and Below. Quizás en este caso, voy a escoger, sí, un Harness que no sea muy suave, para que no me quede emborrosa. Fíjense, a veces cuando uno hace clic con el clonador sin haber hecho clic en Alt, sale este error, no importa, hagan clic en OK, y vamos a terminar de hacerlo. Voy a copiar esta junta, digamos, esta definición entre los bloques de pierda, desde la izquierda, de la derecha, perdón, a la izquierda. Aquí de repente voy a copiar, quiero eliminar esta zona negra, entonces voy a hacer clic aquí con Alt, y voy con mucho cuidado eliminando esa zona. Ahora, esto es un proceso que hay que hacerlo repetidas veces, voy a eliminar haciendo clic aquí en Alt, y elimino ahora esta parte. Y esta parte de aquí también debería eliminarla haciendo clic acá, quizás subo el tamaño del pincel, y estoy copiando textura en el lado derecho del lado izquierdo. Entonces, básicamente ya creo que terminé. Es discutible si esta zona de aquí hay que arreglarla, pero bueno, vamos a copiarla igual. Y aquí de repente no estoy seguro, y en otras zonas, fíjense, en este caso lo que uno hace es aumentar la escala, y ve su fotografía con cuidado, a ver si no hay problema. No, no hay problema. Ahora, fíjense, el chorro izquierdo está abierto, y el derecho también, y falta textura del agua cayendo. Yo más bien voy a eliminarla, voy a hacer entonces clic aquí, con Alt, como ya sabemos, opción, clic aquí. Aquí fíjense que sí, cuando la alineo me come un poquito arriba, bajo el tamaño del pincel, vuelvo a hacerlo, alineo, y ya elimine ese pedazo del agua cayendo, pero me queda otra parte, lo que hago es aumentar la escala para tener más precisión, la ven allí. Entonces voy a hacer un clic aquí, ruedo más o menos, fíjense que ahí va a tener problemas, un poquito más cercano, voy probando, ahí. Y de repente ahora de este lado. Casi lo tengo listo, me faltaría esto aquí, voy a disminuir el tamaño del pincel. Lo paso y me queda solo este pedacito donde arranca, digamos, el agua. Con mucho cuidado me acerco y básicamente ya lo tengo listo. Quizás aquí hago un pase final, y no estoy seguro si aquí, pero un poquitín. Ok, voy a ver mi fotografía ahora. Y sí, ahora estoy convencido de que mi problema ha sido resuelto. Es cuestión de afinar las técnicas de clonación normales, que digamos uno debería saber de un manejo de Photoshop básico, con esta nueva técnica de Photoshop, que permite hacer el Feel Content Aware. Todavía no estoy conforme, estoy viendo unas zonas aquí, que están fácilmente detectables como de clonación. Entonces, haz clic aquí. Lo interesante es hacer muchos clics, para que sea lo más aleatorio posible. Tiene uno que aumentar a veces el pincel, a veces tomar clon de otro lado. Por ejemplo, aquí se ve borroso este acabado de la sombra y no me gusta. Voy a hacer una copia de aquí y una copia de acá, para que, digamos, me quede más creíble la sombra del chorro. Ahí. Aquí, fíjense que esto también tenía un problema y no se había visto antes. Vamos a hacer clonación por acá, clonación por acá, y aquí tendría que clonar esta parte negra. Es todo cuestión, digamos, de observar con cuidado las zonas en detalle, y clonar con suficiente cuidado. ¿Cuándo hacer uso del pincel suave y cuándo hacer uso del pincel fuerte? Simplemente cuando las texturas que uno va a copiar sean muy delimitadas o sean borrosas. Voy a copiar aquí. Clic acá. Creo que me gusta más. Si añado, aunque es artificial, un poquito de este borde, digamos, de mármol. Ok. Es cuestión de ir haciéndolo con cuidado. Me puedo copiar un poquito de acá con esta sombra. Y creo que ahora sí está bastante más creíble, ¿no? Muy bien. Seguimos en el próximo video.